Bueno, mi nombre es Fernando Espillaga, yo soy técnico en administración agrícola y administrador de empresas. Estoy administrando este campo hace aproximadamente un año y medio. Bueno, acá estamos en el predio Rapalos, que hoy día lo maneja la empresa Subsole. Este campo está ubicado en la región del Maule, aproximadamente a 12 kilómetros de la plaza de San Javier. Estos kiwis fueron plantados aproximadamente en el año 94 y esta es la variedad Hayward. Tenemos 7 hectáreas aproximadas de Hayward en este campo y lo entretenido de esto es que este fundo estuvo botado muchos años. Entonces lo agarró Subsole y le empezó a meter manejo técnico y en un año la producción se elevó casi un 35%, lo que nos tiene muy contentos y con kiwis de muy buena calidad. Yo tengo una relación muy cercana con Subsole, a pesar de que no pertenezco a Subsole, ya me siento parte del equipo Subsole, porque trabajo muy de la mano con los técnicos de la empresa y sobre todo con Miguel, que es el dueño y me ha guiado mucho en todo el tema de manejo con la gente, cómo guiar a la gente y ser a la vez, a pesar de mi experiencia, más cercano todavía. Y con eso me he dado cuenta que la gente no te rinde 100, te rinde 2000%. Cuando uno va solucionando problemas del diario de ir a la gente, tú ves el fruto que está aquí, este fruto es el que nos da ese manejo de la gente. La cercanía con la gente creo que es súper importante y es la mitad de este kiwi. Yo lo invito a visitar este predio, que está ubicado en la región del Maule, destino en la región muy bonita, y está a 11 kilómetros de la plaza de la ciudad de San Javier, a 40 minutos de Linares y a media hora de Talca. Estamos en el camino Pangal hacia la cordillera, estamos exactamente a 4 kilómetros y medio de la Panamericana Sur, y nos pueden ubicar y el día que usted quiera visitarnos, lo vamos a convidar a ver cómo se producen los kiwis que usted está degustando hoy en día.